Mueve a León, mueve la ciudad, mueve las pasiones. Es una ciudad muy futbolera y es una tragedia para nuestra ciudad. Sin embargo, nos deja un legado de lo que es una persona que fue congruente en su vida, que fue congruente con lo que él vivía, con cómo se entregaba, no nada más al deporte, sino a la ciudadanía. Él transmitía esa pasión que tenía y la hacía para bien, no nada más de los aficionados a León, porque también apoyó mucho en temas de apoyar al deporte a niños y a niños de muy escasos recursos. Entonces creo que es un ejemplo que nos queda a todos los leoneses de una persona que dio todo por su ciudad, por su familia, y desde luego que nos deja un gran legado a esta ciudad. No tenía yo conocimiento de este fallecimiento. Creo que León pierde mucho con este fallecimiento y le deseo mis condolencias a su familia y a los leoneses que tanto los vio. ¿Merece un homenaje, presidente? Por supuesto que merece un homenaje y yo sería el principal porrista de que esto se lleve a cabo pronto.